Que llenaste el mundo de gloria Para ti Jesús, que cambiaste el mundo la historia Enseñaste que es amor Y le diste otro color De belleza lo cubriste, oh mi Dios Para ti Jesús, tú que eres el centro de todo Solo en ti Jesús, yo creeré aunque me llame un loco Para mí eres humilde, que has vencido con poder Y ni el diablo ni la muerte te pudieron detenerme Es solo a ti, solo a ti te doy la gloria Vives siempre en mi memoria Vives dentro de mi ser Es solo a ti, solo a ti te doy la gloria Y digo, santo, santo, santo Tú no te proclamaré Jesús de Nazaré Jesús de Nazaré Te manda a mí, Jesús Aunque muchos quieran ayudarte Tomaré mi cruz Te seguiré aunque otros quieran dejarte En el mundo puede haber Muchas formas de creer Pero eres tú el fundamento Y el centro de la fe Eres solo a ti Solo a ti tu mirador Vive siempre en mi amor Vive el centro de mi ser Eres solo a ti Solo a ti te doy mi canta Contigo santo, santo, santo Por lo menos armaré Jesús en la bendición Y solo a ti te doy mi canta O santo, santo, santo Enfrenta en mi amor Eres solo a ti Solo a ti tu mirador Vive siempre en mi amor Vive siempre en mi amor Eres solo en la bendición 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 Aplausos 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 Aplausos